No, que cogieras el puto bollo tuyo, porque te digo una cosa, mira, acá viven niños, acá viven niños, y acá la regla, la regla, mira, te digo una cosa, listo, recógelo como quieras, recógelo como quieras. Alguien explíquelo a esta señora que acá se recoge el papó de los perros. Simplemente, esto es algo frecuente, en mi opinión, demasiado frecuente. Hola, soy Manuel, de Canal Series Barcelona, y te doy la bienvenida a un nuevo episodio. ¡Vamos con el vídeo! Y es que recoger los excrementos de nuestro perro que deja en la calle es una obligación, pero es que parece que hay gente que todavía no se ha enterado de esto. Mira, estuve viendo un poco en redes sociales, viendo a ver qué se decía sobre este tema, y encontré algunos debates bastante absurdos. Fíjate, hay un usuario en silla de ruedas, usuario de silla de ruedas, que dice que la caca de tu perro termina en mis manos. Y algunas personas respondían cosas como las que voy a leer, que me parecen que, no sé, desvían bastante el debate del tema central, que es recoge los excrementos de tu perro. ¿Sabes? Mira, para mover las sillas de ruedas no se tocan las ruedas, sino otros hierros, unos hierros hechos exactamente para no tocar la suciedad. Ja, ja, ja. Estoy de acuerdo con recoger, pero joder, que me parece que no ha visto una silla de ruedas en su vida el que ha escrito esto. Vamos a ver, otro, otro comentario. Yo estoy contigo, tampoco me molan nada las mierdas de perros, pero me llama la atención que la gente no sepa cómo funcionan las sillas de ruedas. Vamos a ver, o sea, yo creo que es que se está desviando muchísimo el debate. Si podéis ver aquí la foto de las sillas de ruedas, el usuario manejándolas, la verdad, no me parece nada, nada, nada acertado el no recoger las cacas de perro o el dejarlas o decir que, o sea, a mí no me gustaría nada ir en silla de ruedas y mis manos pasasen a medio centímetro de una caca de perro y no te hablo de cuando llego a casa que tengo que limpiar la silla de ruedas, ¿no? Los neumáticos. Así que, bueno, en fin, creo que nos deberíamos centrar en coger las cacas que no cuesta tanto. Lo cierto es que cuanto más cacas haya en la calle, en menos sitios van a ser bienvenidos los perros, porque se les están dando motivos reales a la gente que no les gustan los perros a que estén en contra de normalizar cosas como, por ejemplo, entrar en restaurantes o viajar en transporte público. El incivismo y la mala educación de ciertos dueños de perro nos afecta a todos a muchos niveles, tanto a propietarios de perros como a no propietarios. Está claro que es un verdadero asco pisar un excremento y está claro que es un riesgo para la salud. Además, este tipo de actividades incivicas contribuyen a mantener la idea de que los perros son sucios y de que dejan los parques y las calles. Echas un asco. Y habrá alguien que a lo mejor está pensando, hombre, no es para tanto dejarse una caca en la calle, no pasa nada. Pues realmente, bueno, quiero mostraros un link que estoy buscando, un post, que explica bastante bien lo que puede llegar a generar el dejar porquerías en el suelo. Así que vamos a verlo un momentito. El problema comienza desde el momento que la materia fecal toca el suelo. Mal olor y moscan que rodean la deposición. Son el principio de un ciclo peligroso que conlleva graves riesgos para la salud. Pasadas las 24 primeras horas, desde que el perro efecó, el sol y la humedad comienzan su parte. Por un lado, los rayos solares solidifican las heces. Estas se convierten en polvo y de esta manera son dispersadas por el viento. La humedad y la lluvia hacen que la caca se disperse. En este caso, las posibilidades de que se contaminen el agua y los alimentos en el aire aumentan. La materia fecal que se deja en plazas y veredas se seca transformándose en polvo. Esto produce polución del aire, del acuífero subterráneo, de los depósitos de agua y de lugares de recreación. Además, pueden ingresar a nuestro organismo a través del aire que respiramos o de la ingesta de alimentos que se elaboran en la vía pública, como sucede con la venta ambulante. Bueno, no sé. Yo, después de leer esto, la verdad es que se me pasan las ganas de, yo qué sé, a veces ves parques como el que estás viendo ahora mismo en la foto, que dan pena, dan vergüenza. Espero que este vídeo sirva para tomar conciencia de todas aquellas personas que están todavía dejando las deposiciones de su perro en el suelo, en medio de la vía pública. Y me gustaría, la verdad, saber tu opinión. Déjamela abajo en los comentarios. Y también me gustaría que, si estás de acuerdo con lo que estoy diciendo en este vídeo, que lo compartas en tus redes sociales y que hagas difusión. Y ahora, cambiando de tema. Si estás interesado en educar bien a tu perro o quieres saber por qué algunas personas consiguen que sus perros les hagan caso y otras no, y descubrir los tres pilares para que tu perro sea oíente y feliz, puedes registrarte en la clase oculta que te dejo en la descripción de este vídeo y que no encontrarás en ningún otro lugar. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Gracias!